El Pastor Víctor Es posiblemente estamos siendo testigos de cosas trascendentales del planeta Tierra A lo largo de todo el planeta Tierra Como decía el día de anoche, para cualquier pastor o iglesia Tratar de pasar desapercibido lo que está pasando en este momento en todo el mundo Puede ser eminentemente contraproducente Porque estamos siendo testigos de cosas muy grandes Pero muy grandes como tal vez nunca antes las había visto Y eso debe despertar enorme, enorme preocupación dentro de la iglesia Dentro del cristianismo y específicamente dentro del liderazgo Es como que estemos en vivo viendo el apocalipsis Yo recuerdo a un siervo del Señor que ya está con el Señor Tal vez fue el primer escatólogo que nosotros los latinoamericanos Escuchamos allá en aquella época Y en aquel entonces yo era un jovencito, tal vez un niño digamos En esa época cuando comencé con el Señor Y fue mi primer libro de escatología que yo me leí Nunca tuve el privilegio de conocerlo Domingo Fernández, tal vez me voy a recordar al Pastor Víctor Era un escatólogo de origen cubano Creo que estuvo radicado en Miami mucho tiempo Y considerado como el más grande escatólogo del siglo XX para Latinoamérica Muchas de las cosas que escribió Domingo Fernández en aquel momento Por supuesto no estaba sucediendo nada Hablaba proféticamente de lo que iba a venir Y en uno de sus comentarios en aquella época Domingo Fernández dijo que no ha llegado una época En que el apocalipsis se iba a convertir en el libro Como citado directamente como que si fuera periódico Y esas fueron las palabras En aquel momento nadie entendíamos lo que quiso decir Domingo Fernández Pero en estos momentos nos damos cuenta Si Domingo estuviera vivo Estuviera viendo lo que él escribió en aquel entonces Porque en estos momentos el apocalipsis es como el periódico Increíblemente Porque hay que entender que el periódico no lo están leyendo la mayoría de los cristianos Sino que lo leen los inconversos Y no todos los inconversos Sino los expertos, los políticos, los intelectuales y los científicos Y interesante Nunca antes en la historia habíamos visto tantos acontecimientos Y cumplimiento de las sagradas escrituras Como lo estamos viendo hoy Los que nuestros padres cristianos nunca lo vieron Y lo predicaron y lo creyeron y lo esperaron Ahora nosotros lo estamos viendo Solo que la diferencia es muy grande A pesar que los cristianos del siglo XX hacia atrás Nunca vieron el cumplimiento de los grandes acontecimientos A pesar de eso lo predicaron, lo cantaron, lo creyeron y murieron esperando eso Sin haber visto el cumplimiento Deberíamos de estar nosotros mucho más adelante que ellos Porque nosotros lo estamos viendo en vivo y a todo color el cumplimiento Sin embargo Es la iglesia que menos está hablando de la venida de Cristo Jesús en este momento Increíblemente Los que menos están hablando de los acontecimientos Son los propios cristianos En el 2009 yo estuve A partir de ahí he tenido una serie de encuentros Y sigo teniendo encuentros de personalidades Del mundo científico y también político Y recuerdo cuando el 2009 estuve en esa encerrona Directamente con científicos de Discovery, de History Channel A National Geography Y donde por supuesto que es lo que hago Un tema que hacemos a puerta cerrada Porque yo tuve que firmar Lo sigo diciendo Un documento donde yo no podía decir en público Lo que allí se tocó Acerca de los acontecimientos y del fin del mundo Y tengo que respetar esas cláusulas Pero puse alguna clave Desde ahí para acá Una clave Por ejemplo Esa clave que yo utilizo es Parece que los científicos Saben más del fin del mundo Que los propios evangélicos Son claves que yo utilizo En el 2010 En agosto del 2010 Empezó a pasar un fenómeno Grande Que está sucediendo todavía Sigue sucediendo Y yo recuerdo que estoy en el 2011 Unos meses después de eso Estoy recogiendo a mi niña A eso de las 3 de la tarde Hora de Texas Cuando recibo una llamada Como la que recibí hace unos minutos Muy, muy importante Y entonces en ese instante Yo contesto recogiendo ahí Y me dicen ellos Doctor Blaine Usted está informado Sobre los famosos rugidos en el espacio Sonidos en el espacio Y yo pregunto Disculpe Primero Quisiera saber Quien me está llamando Estamos hablando Del departamento científico Pero Estamos Tenemos evidencia de estas cosas Pero necesitamos La Que alguien Es católogo Que alguien experto en la Biblia Nos diga si hay algo en la Biblia Que tenga que ver sobre esto Y yo le dije Si señor Hay un pasaje en la Biblia Que si habla Puede hablar sobre estos acontecimientos Me dijo Estamos listos para mandarlo a traer Usted va a venir con nosotros Le vamos a poner esto Que nosotros hemos descubierto En tercera dimensión Usted va a escuchar Como que estuviera montado En el mismo super telescopio Jubel Lo vamos a traer Vamos a sentarnos Queremos que usted nos dé Una parte de explicación De si la Biblia Tiene algo que ver en esto Y desde ahí Empezamos a ver Cosas trascendentales Que luego Discovery Esa fue un documental Sobre eso Por ejemplo El 28 Específicamente El 28 De agosto Del 2010 El super telescopio Jubel De momento Empezó A girarse De una forma Anormal Para Houston Texas Digo Houston Porque ahí es donde está la NASA Parte científica Y es que Jubel empezó a detectar Rugidos en el espacio E inmediatamente Le dieron órdenes A Jubel Que tratara de ubicar El origen De los rugidos Los famosos rugidos Y Jubel Va a trabajar duramente Y se detiene En un punto Donde se oye Clarísimo Los sonidos Sonidos como de trompeta Pero de una forma Clarísimo En esa manera Y Pero es un sonido Que los científicos Empiezan a trabajar Duramente A través de la historia Esos sonidos De trompeta Son los que se reconocen Como sonidos de guerra Directamente Entonces Discovery En el 2011 Sacó un documental Que lo tituló Guerra de la galaxia Ese fue el título Que le dio Discovery dice Que entre la frontera Eso es la primera vez En la historia Y yo sigo insistiendo Nuestro pueblo evangélico Está dormido Están dormidos No se están dando cuenta Que están diciendo cosas Que deberíamos De estar impactados Porque Por casi Por casi Cien años Los científicos Se burlaron De nosotros Los evangélicos Recuerdo que allá En los 80 Los científicos Decían que los evangélicos Éramos unos inectos Éramos unos desadaptados Y de momento Los científicos Empiezan a darnos La razón A nosotros Los evangélicos Allá en los 80 Los izquierdistas En Centroamérica Decían que la Biblia Era un papel Que aguantaba Lo que le pusieran Ahora Los científicos Empiezan a citar Nuestra Biblia Empiezan a hablar De los aspectos científicos Entonces Yo digo Los evangélicos Es para que estuviéramos Alertos Saltando Brincando En la calle Diciendo Gloria a Dios Y todo lo contrario Tenemos una enorme cantidad De líderes Evangélicos Negando lo contrario Es decir Que interesante En los 80 Eran los científicos Los que negaban la Biblia Ahora son los propios Predicadores del púlpito Los que están negando la Biblia Entonces Estamos viendo algo Completamente incoherente Voy a decir Por ejemplo Viene un científico Acerca del History Channel Perdón Del supertelescopio Hubble Y dice la declaración Voy a citar lo que dice Textualmente Discovery En el documental Dice Discovery Que entre la frontera Del segundo cielo Y la frontera Del tercer cielo Esa palabra Nunca jamás Leíamos escuchar En científicos Como Isaac Newton Ninguno de ellos Que atrás Nunca íbamos a escuchar eso Como es posible Que ahora De momento Doscientos siglos después Doscientos años después Escuchamos A un científico Decir La palabra Segundo cielo Y tercer cielo Cuando la ciencia Siempre negó La existencia Del segundo Y tercer cielo De momento La NASA Menciona la palabra Segundo y tercer cielo Para nosotros Los evangélicos Sabemos que La morada de Dios Es en tercer cielo Que los científicos Digan Que existe una frontera Entre segundo y tercer cielo Porque por primera vez La ciencia reconoce Que la Biblia Tiene razón Cuando dijo eso Ahora Lo que ellos detectan Es que en la frontera Dicen ellos Y hasta tengo yo El documental Donde marcan ellos La línea imaginaria De esa frontera Dicen que en esa parte A partir de agosto Posiblemente Dicen ellos 2008 Empezó a suceder Un fenómeno Un fenómeno Que no lo pueden explicar ellos Pero es una especie De una guerra Una guerra En esa parte En esa parte esférica Del cielo Ellos le llaman Estrella Guerra de las estrellas Porque se están dando Destellos impresionantes Pero impresionantes Cuando ellos me dicen eso Yo encuentro Apocalipsis Capítulo 12 Y Apocalipsis Capítulo 12 Dice Y hubo una gran batalla En el cielo ¿En qué parte del cielo? Cuando usted analiza Lo que dice Apocalipsis Es el segundo cielo Entre el segundo Y tercer cielo Y si habrá una gran batalla En el cielo Miguel y sus ángeles Pelearon contra el dragón Y el dragón Y sus demonios Pelearon contra Miguel Ahora Esa batalla Que está hablando Apocalipsis Tiene que suceder Antes del arrebatamiento ¿Por qué? Porque Apocalipsis Capítulo 12 Dice específicamente Que después que comienza Esa batalla No habrá más lugar Para Satanás Y sus demonios En el segundo cielo Y serán arrojados A la tierra Eso es el periodo De la gran tribulación Y luego dice Apocalipsis Hay, hay, hay De los moradores De la tierra Porque Satanás Y sus demonios Van a ser expulsados Finalmente del segundo cielo Y sabiendo Que le quedará Corto tiempo En la tierra Se voltearán Con furia Sobre los seres humanos Ahora Vamos a ver aquí Lo que estoy hablando De esto Eso es la parte Que ellos hablan De ese aspecto 2009 Para acá Cuando Se dan cambios políticos En Nicaragua En Estados Unidos El primer presidente De origen negro El presidente Que trajo Todas las esperanzas Del planeta tierra Entre comillas Se comienza Con el caballo blanco Vamos a hablar esta noche Con el premio Nobel El de la paz Y comienza ¿Qué expectativa? Pero también El 2009 Con esta expectativa De paz en el mundo También el 2009 Comienza con una crisis Sin precedentes Pero no vamos a hablar Exactamente de esa crisis Sino un fenómeno Que nadie Ni los evangélicos Un fenómeno Un fenómeno de espíritu De violencia Sin precedentes El primer caso Lo encontramos En el 2009 Cuando esta persona De Miami Ataca Un indigente Ataca a una persona A una pareja Y le come la cara Le come la cara Eso fue algo horrible Pero ese incidente No fue aislado En el mismo mes Se produce El mismo fenómeno En Miami El mismo fenómeno En Florida El mismo fenómeno En Vancouver Y en cinco partes del mundo Se produce el mismo fenómeno Y de a partir de ese momento Empezamos a ver Un espíritu De violencia Que deja desconcertado Completamente Suicidio Masacre Que nunca antes Habíamos visto Y los científicos Dicen Esto es algo inexplicable Un tipo Agarra una matralladora Se mete a una escuela Hace una masacre Mata Mata Mete al mundo Y antes que la policía Llega Se pega un balazo Una mujer Que se mete En el mall De Bogotá Colombia Mata Delante de toda la gente Mata a sus hijos Públicamente Y antes que la agarren Se suicida Y eso es lo que hemos visto Entonces La misma policía Dice Es desconcertante Porque los tipos Ni se dejan agarrar Se suicidan Se matan O sea Estamos viendo Un espíritu de violencia Dice que Nunca antes Lo habíamos visto Desde el 2012 Para acá Los suicidios Se rompieron los récords Ante las naciones Yo estuve En el 2011 Para Consejería de Naciones Unidas Aquí En la Asamblea General Y se hablaron Los gritos Los enormes gritos De suicidio Que la gente No se está dando cuenta Cada 45 minutos Una persona Se está suicidando Desde el 2012 Segundo Desde el 2012 Para acá Se rompió el récord Jamás visto De suicidio Un millón de almas Se está quitando la vida Desde los Personas De 9 años Niños de 9 años Hasta personas Celebridades Como el caso De William De este señor Famoso De Hollywood Que se acaba De suicidar Es decir Estamos siendo testigos De un espíritu De violencia Jamás visto En historia Y aquí es donde voy yo Porque en el documental De Discovery De History Channel Ellos dicen Las siguientes palabras Dicen ellos Que clase de espíritu Nos estamos enfrentando Que clase de espíritu De violencia Nos estamos enfrentando Algo que nunca habíamos visto Y luego dice Si nos analizamos Desde que empezamos A detectar Esos rugidos En el espacio Se han desatado Espíritus De violencia Sin precedentes El que vamos a tocar Esta noche Easy Eso es algo Sin precedentes Y el pueblo evangélico No le está poniendo atención Esta gente Es sumamente Es sumamente Que hay que ponerle atención En las profecías de la Biblia Porque no estamos hablando Solamente Islámico De A del Medio Oriente Estamos hablando De 15 mil Internacionalistas Entre los cuales Hay europeos Norteamericanos Hay centroamericanos Hay suramericanos Y esa gente Va a venir Tarde o temprano Se vienen para su país Y son criminales De primera categoría Y las palabras De nuestro presidente En la Asamblea General De Naciones Unidas La semana pasada De advertencia Decir señores Tenemos 15 mil De tu elemento Que tarde o temprano Van a regresar a su país Son bestias asesinas Esa es la mejor palabra Son bestias asesinas O sea que estamos Acercándonos A la profecía De los cuatro jinetes Nos estamos acercando A la profecía Del quinto sello Y si nos estamos acercando Y eso va a ser En la gran tribulación Entonces la pregunta es ¿Qué tan cerca Estaremos del arrebatamiento Más cerca De lo que podemos imaginar La otra pregunta es ¿Podría eso Que está sucediendo En el espacio Podría ser La profecía De Apocalipsis 12 Y si es Apocalipsis 12 Entonces Estos demonios De violencia Que estamos viendo Podría ser parte De esos síntomas De esa caída De esos demonios Solo Dios Tiene la respuesta Pero desde 2008 Estamos viendo Un espíritu de depravación Violencia y depravación El espíritu gay Se ha vuelto Pero impresionante A nivel mundial En este momento Es prácticamente La ley mundial Ya En este momento Estamos viendo Una depravación En nuestras escuelas En las escuelas De Nueva York En las escuelas De Cristo Estamos viendo Niños Niñas Niñas De solo 12 años Besándose Públicamente Y los maestros Tienen que hacerse De la vista gorda Porque si regañan Estas niñas Estas niñas Las amenazan Con la organización Nacional de gay Demandan a este profesor Y pierden Para siempre Su trabajo Entonces ¿Qué hace un profesor? Hacerse de la vista gorda No poder denunciarlo Lo estamos viendo En vivo O sea Estamos viendo Estamos siendo Testigos de cosas Sumamente grandes Que la iglesia Debería de poner cuidado Debería de poner Sumo cuidado Jesús lo dijo Pero cuando ustedes Vean todas estas cosas El guío Levanten vuestra cabeza Vuelvan la palabra ¿Cómo es posible Que los científicos Que estén citando El apocalipsis Constantemente ¿Cómo es posible Que en la asamblea general De las Naciones Unidas Los líderes mundiales Están hablando La palabra apocalipsis Y donde menos Se habla de la palabra Apocalipsis Es en la iglesia La inmensa mayoría A excepciones De programas Radiales Como el caso Así con esas palabras Que ese Jesús Va a venir Son unos desadaptados Porque él no tiene Por qué venir Y aquellos Terminatores Reaccionados ¿Por qué? Porque están operando Espíritu De encantamiento De encantamiento A eso fue cuando Jesús dijo Tengan cuidado Porque vendrán Muchos falsos cristos Y muchos falsos profetas Porque ya muchos Dice Y harán grandes señales Y prodigios La palabra prodigio Es la misma palabra Que se utiliza Para encantamiento Que uno dice ¿Cómo es posible Que este tipo Dice ante mil Más de mil pastores Una declaración Tan blasfema Y ningún pastor reacciona Porque está operando Un espíritu ahí ¿Cómo es posible Que viene La esposa De este hombre De origen hondureño De Miami Dijo El año pasado Dijo Que la palabra Shaddai Significaba Y voy a decirlo yo Discretamente Porque estoy en una radio Voy a utilizar Dijo Significaba Los pechos De una mujer Ella lo dijo Más vulgar Y yo utilizo Una palabra Más vulgar Así que la palabra Shaddai Significa los pechos Lo estoy diciendo Discretamente Significa los pechos De una mujer Si esa mujer Hubiera dicho Esta misma palabra Si esta señora De origen colombiano Hubiera dicho Esta misma palabra En una sinagoga judía Aquí en Brumple Le doy mi palabra Ciento por ciento Mi palabra Que esa mujer No hubiera salido viva allí Porque todas las mujeres judías Le hubieran quebrado Las sillas en la cabeza Porque un judío No acepta Ni tolera Una blasfemia De esa categoría La palabra Shaddai No es una palabra Griega Como ella quiso ponerla No es una palabra griega Es una palabra Hebrea Y la palabra Shaddai Viene significa De las alturas Y es la palabra Cuando Moisés Le preguntó ¿Cuál es tu nombre? Y él le dijo Yo soy el Shaddai El Todopoderoso Y hasta hoy El judaísmo Esa palabra sagrada En la sinagoga Cuando se menciona La palabra Shaddai Se utiliza con respeto profundo Y uno dice ¿Cómo es posible Que esta señora La esposa de este hombre De origen dodoño Miami Dijera esa blasfemia Ante más de dos mil mujeres Seudas cristianas Y que lejos de repudiar Se levanten blasfemia La aplaudieron ¿Por qué? Porque son espíritus De amoníacos Que están operando En esos eventos Y yo debo decir A los pastores Tengan cuidado Pastores De no andarse metiendo En estos movimientos Ecoménicos Tengan cuidado Porque ahorita mismo Están lanzando una agenda Este año 2014 2015 Si es que Cristo No ha venido Están lanzando Una gigantesca Agenda Ecoménica Donde está Ha unido La crema innata La crema innata Del liderazgo Pseudo evangélico Desde este hombre De Guatemala Desde este hombre De cantante Los dos cantantes De Houston, Texas De origen hispano Desde este otro hombre Que utiliza el nombre De Jesús Y que se hizo famoso Tenzando el mismo Nombre de Jesús Y que ahora Y que él mismo Lleva el nombre de Jesús Este cantando Ustedes saben De quien estoy hablando Y ahora se avergüenza En los cantos De mencionar El nombre de Jesús Con quien se hizo rico También es parte De este movimiento Ecoménico Este hombre De origen Argentino Que le llaman El cómico De los evangélicos Que triste A donde hemos llegado Que tenga Diez mil personas En los ángeles Se reúnen con él De este señor De origen argentino Y que hace chiste Y se burla Hace tanta burla Y diez mil hispanos Miembros de esa iglesia Y solo nos recuerda La palabra de Charles Spurgeon Cuando él dijo Vendrá un tiempo Cuando las iglesias En lugar de tener Ovejas Pastoreando Pastores Pastoreando las ovejas Tendrán payasos Entreteniendo A las cabras Eso es lo que estamos viendo Exactamente en este momento Entretenimiento Muchas iglesias Parecen Chocos No se sabe Si lo que está Centrando es un night club O es un lugar De conciertos públicos Pero lo que menos Es iglesia Porque lo que estamos viendo Ahí son Niñas Con falditas Cortitas Y ese show Anoche yo decía Que en muchas De estas iglesias Generalmente En inmensa mayoría Los jóvenes Siempre se quieren sentar En la banca de atrás Pero en esta iglesia Todos los jóvenes Quieren estar adelante Porque lo que están viendo Es un show De bailarinas De jovencitas Debidamente seleccionadas Para el objeto De la mercadotecnia Utilizando el nombre De Cristo Jesús Ahí viene el apóstol San Pablo Cuando dijo Pedro Porque harán mercadería De vosotros Con palabras fingidas Hoy lo que vemos En esta iglesia Es una completa Y auténtica mercadería Con un show Super montado Impresionante show Con tremenda bailarina Con tremendos músicos Profesionales No lo vamos a negar Que tienen grandes bailarinas Y no vamos a negar Que tienen grandes Grandes músicos Excelentes Y todo esto Pero en ningún momento Para exaltar y glorificar El nombre de Dios Sino para mantener Esa multitud Utilizando el nombre de Dios Por eso digo En un estudio Predicador de Cristo Si de Cristo Pero de cual Cristo Yo no tengo duda Que esa multitud Que se congrega Con este señor Maldonado Ahí en Miami No tengo No tengo la más Mima duda Que toda esa multitud Ha llegado con el deseo De tener a Cristo El problema ese Es a cual Cristo Le están presentando ahí Porque la palabra Jesús dijo Vendrán muchos En mi nombre Diciendo yo soy el Cristo Entonces si Predicador de Cristo Pero de cual Cristo Porque allí En esa iglesia De este señor Maldonado No están hablando Del Cristo Que murió en la cruz De esta persona Y por eso el señor Le va a decir Le va a decir a este señor Le va a decir a este señor Comandonado Este señor Luna Le va a decir En aquel día del gran juicio Apartados de mí Hacedores Nunca los conocí Porque esa multitud Pudo haber llegado al cielo Pero ustedes No lo llevaron al cielo Sino que lo llevaron A un falso Cristo Esa es la cruda realidad Entonces uno dice Dios mío ¿Cómo es posible Que los propios científicos Estén hablando De los tiempos finales Estén utilizando la palabra Apocalipse Y que no hay una tan sola Y están los pastores aquí No hay una tan sola Librería cristiana Ustedes mismos busquen Aquí en Nueva York Donde en este momento Tengan libros Que hablen de la venida de Cristo Que tengan libros Que hablen del arrebatamiento De la iglesia No hay una tan sola Librería cristiana Pero si están Llenos de puros Libros de basura Hablando de Metafísica Ese famoso Cómo conquistar el mundo Sueña y ganarás el mundo Todo eso es metafísica Completamente El padre espiritual ¿Dónde dice la Biblia Que nosotros tenemos Paternidad espiritual En un aspecto de sumisión Eso no dice la Biblia La Biblia dice Prohíbe terminantemente El concepto teológico De paternidad espiritual El Señor se lo dijo Y refutó A los fariseos Que fueron los primeros En meter esa idea Cuando Él les dijo Y no llamen a nadie En la tierra padre Porque uno es Abba Kodesh En hebreo Que quiere decir Santísimo padre O sea Autoridad paternal Solamente uno puede dar La paternidad Y ese es nuestro Dios Todopoderoso Y solamente uno puede dar Cuando Él dijo No llames maestro Es decir Solo uno puede dar La nueva revelación Y esa revelación Solo la puede dar El Señor Jesucristo Nadie puede venir Con nueva revelación Nadie Absolutamente Nadie puede venir Con nueva revelación Por dos razones Una porque la revelación Solo la da Cristo Y dos Porque ya La Sagrada Escritura Fue sellada El canon está sellado No puede haber Nueva revelación Todo lo que tú quieres saber De revelación Está en la Sagrada Escritura Entonces Va a la librería Esta librería cristiana Y todo lo que va a encontrar Es pura basura Pura literatura de basura Paternidad espiritual Escrito por fulano Ningún libro Ningún tan solo libro De verdaderos cristianos En este momento En la librería cristiana No lo hay No lo hay Entonces Qué triste Que mientras los científicos Están hablando Algunos Como los que vamos a tocar El día de mañana Que voy a hablar Del arrebatamiento ¿Cómo es posible Que el enemigo Más grande de Dios El más gigantesco Enemigo de Dios Conocido como La máquina del pecado Para el mundo Que sale desde Los Ángeles Llamado Hollywood La compañía Más anticristiana De todos los tiempos Que hace 14 años Cuando Tim LaHaye Con su compañero Fueron para Que le dieran espacio Para sacar la película Lepping High Y en aquel momento Hollywood Cerró Trotundamente Las puertas ¿Cómo es que En la iglesia No despertamos Que de momento Hollywood 2014 Empieza a poner Películas cristianas El Hijo de Dios Noé Está bien No estamos de acuerdo En las tonteras Que sacaron de Noé Pero está dejando Un precedente Que el mismo Hollywood Reconoce que hubo Un juicio Dios mío Abramos los ojos Y en el momento Hollywood Conuncia Que en este mes De octubre Ves tener a la película Lepping High Arrebatados O el arrebatamiento Dejados atrás Mientras que Maldonados Y todo esto Se burlan abiertamente Del arrebatamiento De la iglesia De momento Las piedras Están hablando Son las propias piedras Actores como Nicolas Cage Conocidos abiertamente Como actores Místicos De momento Son los principales Actores que van a hablar De la venida de Cristo La película El Hijo de Dios Es impresionante Dicen todos Los expertos Dicen que Nunca antes Se había filmado Una película Todas las películas Hasta la de Jesús Que es 100% evangélica Ninguna de ellas Termina Donde Jesús Donde Jesús Asciende a los cielos Y termina Ninguna Solo esta película De Hollywood Termina Donde el Señor Jesús Es alzado en las nubes Y termina diciendo Las palabras Yo volveré Ninguna otra Termina Dios mío Abramos los ojos Pueblo cristiano Abramos los ojos Pastores Yo no digo es pueblo Porque los pueblos Van a actuar como su iglesia Como sus pastores Si el pastor no cree En la venida de Cristo Es el pueblo No cree en la venida de Cristo Por lo tanto Esa iglesia En su totalidad No se va con Cristo Porque nadie se va a ir con Cristo Si no está esperando La venida de Cristo Eso hay que quedarlo clarísimo El apóstol San Pablo Le dice en su carta A Timoteo Le dice en la siguiente carta Antes de morir Le dice Por lo demás Una corona incorruptible Me espera Y no solamente a mí Dice Pablo Sino también a todos aquellos Número uno Que aman Número uno Que aman Número dos Y espera Dice Y no solamente a mí Sino también a todos aquellos Que aman Y esperan su venida Es decir Si es una iglesia Si es un pastor Que se burla del apocalipsis Porque eso lo estamos viendo Ustedes pastores lo están viendo Por ejemplo Pastores que dicen Abiertamente Que no hay que hablar del apocalipsis Porque eso mete miedo Eso es peligroso Y si hay algún pastor Que nos está escuchando Y ha hecho esa afirmación Que vaya de rodillas Y le pide perdón Porque eso puede traerle Consecuencias eternales Porque la Biblia dice Apocalipsis dice Yo testifico Hablando el propio Jesús A todo aquel Que si alguno le quita Las cosas escritas en este libro Le quita O le pone Yo borraré su nombre Del libro Y que un pastor Y que un pastor diga Que no hay que predicar Apocalipsis Porque eso produce miedo Ese pobre pastor Se está sentenciando Con consecuencias eternales Porque está minimizando El apocalipsis Y no podemos minimizar El apocalipsis Entonces Vemos que Si algún pastor No ha hablado En los últimos 5 años La venida de Cristo En su iglesia Debería de hacerlo Porque este pastor Está en gravísimo problema Él y sus miembros Están en gravísimo problema Delante de Dios Porque no podemos Pasar en alto Lo que estamos viendo Somos testigos Trascendentales De lo que estamos viendo Es que no podemos Por ejemplo Vamos a hablar mañana En el tema del arrebatamiento Yo voy a hablar No está pasando 2014 pastores Dos fenómenos De los múltiples Que están pasando Aparte porque voy a hablar hoy De los cuatro avionetes Número uno No se han preguntado Y yo lo voy a hablar mañana Desaparece un avión No es una avioneta De esas que conocemos muchos De acuerdo en ustedes Allá en nuestro país Y que andan fumigando No es una avioneta De eso Que con el radar Se miraría como un zancudo No Estamos hablando De una super nave Moderna Las más modernas Yo acabo de viajar A Turquía En ese avión En ese tipo de avión Es el avión más moderno Del siglo XXI Viene sostificado Con un sistema de radar Impresionante Con un sistema permanente De tierra y aire De internet Es el mejor avión Más moderno ¿Cómo es posible Que un avión de esa categoría Con capacidad Para 460 personas Desaparece De los radares 20 minutos Después de despegar De Malasia Con 239 personas Entre ellas Dos tejanos Desaparece Desaparece Sencillamente Del radar Llevamos 6 meses Sin que en este momento Se sepa Qué pasó con ese avión ¿Dónde están? Hay pruebas Hay evidencia De que no se estrelló En el mar Porque ya hubiera sido encontrado Entonces ¿Qué pasó? Bueno, yo mañana Estoy hablando de eso Es que hay algo Hay algo que no nos están Diciendo la verdad Sobre esto Entonces Si algo está pasando Pueblo evangélico Reaccionemos Mientras que todo eso Satanás está movilizando Toda su maquinaria A través de La esposa de Satanás ¿Saben ustedes Quien es la esposa de Satanás? La vida lo dice Apocalipsis Capítulo 17 La gran prostituta La gran ramera La gran ramera Dice la iglesia católica Están invirtiendo Michones De millones De millones De millones De dólares Para seducir A los evangélicos Por favor Despertemos Por favor Pastores Que lo están escuchando Despertemos ¿Quién le paga La gente a mis palabras? ¿Quién le paga La gente a Caxlula? ¿Quién le paga La agenda A Maldonado? ¿Quién le paga La agenda A Jesús Aderón Romero? ¿Quién le paga La agenda A Marcos Lid? ¿Quién le paga La agenda A Danilo Montero? Todo Y mucho más Dante Gebel ¿Quién le paga La agenda Todos juntos En un solo evento? Estos elementos Cobran De 100 mil A 50 mil A 20 mil Por día ¿Quién le está pagando Toda esa agenda En un solo evento? ¿Quién le está pagando Esa agenda? No seamos ingenuos Ellos no vienen A predicarnos Que Cristo viene Ellos no vienen A predicarnos Que tenemos que Buscar santidad Ellos no vienen A predicarnos El Evangelio De la Cruz del Calvario Entonces si esta gente No nos está hablando De todo eso Entonces ¿Quiénes son ellos? ¿Quién nos está financiando? ¿Por qué Encontramos un Luis Palabra Hablando maravillas Del nuevo Papa? ¿Quién es este nuevo Papa? ¿Qué pasaría Si Alberto Rivera El cura Recuerden ustedes Estuviera vivo? Wow Yo hablo mucho Con su hijo Su padre Que murió Exactamente 4 años Antes que entrar En el nuevo siglo O por no decir Los mataron Alberto Rivera ¿Qué diría Alberto Rivera? ¿Se acuerdan ustedes El ex Jesuita Del libro Cortina ¿Qué diría Alberto Rivera Si estuviera vivo? Porque Alberto Rivera Siempre dijo Que antes Del fin del mundo Se levantaría Una bestia De Roma Y sería Jesuita No tenemos A un Papa Jesuita En este momento Y está seduciendo A los evangélicos Y encontramos A un Luis Palabra Hablando maravillas Y diciendo Que el nuevo Papa Es un hombre de Dios Que lee la Biblia Todos los días ¿Cómo sabe Luis Palabra Que el Papa lee La Biblia Todos los días? ¿O es que acaso Al capo encerrado En todo esto? Bueno Y es muy importante Porque el próximo año Tengo entendido Que la totalidad De los pastores Aquí en Nueva York Van a ser seducidos Por la visita De este hombre ¿Por qué? ¿Qué tan importante Somos los evangélicos Para que inviertan Tanto dinero ellos? O sea que Lo que les interesa Son nuestras almas Y no realmente Las condiciones espirituales Simplemente Usemos la inteligencia Lo que dice la Biblia Pero vosotros Sed astutos Sed inteligentes Vendrá tiempo Dijo la foto San Pablo Cuando muchos No gustarán De la sana doctrina Sino que se montanarán A esto Conforme a sus propias Conconficencia Los apartarán De la verdad Y los guiarán A los padres En la cuda Estamos viviendo En vivo De a todo Con los pastores Miembros de aquí De Nueva York Aprovechar este momento En la radio Porque nosotros No nos dan espacio Amén Pero decirle Cristo viene Por favor Cristo viene Esta noche Y mañana Voy a estar Con ustedes Aquí El pastor Nos va a decir Pastor Víctor Muchísimas gracias Por darme En el día Que viene Música Música Gracias por ver el video